Hola amigos gente hermosa, preciosa, guapa, linda, chula y suculenta de youtube Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video de la mochila azul El día de hoy pues estamos aquí super contentos y emocionados ya que tenemos un nuevo video de martes de unboxing Y bueno pues el día de hoy estoy super contento ya que tenemos dos paquetes para abrir E igual pues como pues ya lo agarré yo creo que ese es el que vamos a hacer hoy El otro pues quedará para la siguiente semana el próximo martes de unboxing Así que si no se quieren perder que es lo que tenemos aquí pues no olviden suscribirse y activar la campanita Para que no se olvide, para que no youtube no se olvide recordarles Y si quieren saber que hay en este unboxing no olviden suscribirse, activar la campanita Para que no se pierdan el nuevo video de martes de unboxing Así que bueno pues haremos esto un ladito y hasta un ladito Y ahora prosigamos con este hermoso unboxing Y amigos se me olvidó decirles que para el unboxing del día de hoy vamos a estar ocupando dos cámaras Esa va a ser la principal y esta es la secundaria Así que bueno pues igual podrán tener el unboxing suculentísimo Habrá de dos tomas diferentes E igual pues lo de siempre una cajita de mercado libre Detalles hola llegué Es mercado libre Esto y ya Eh bueno son mis datos E igual este como considero que tal vez ya Han de haber visto la miniatura y el título Y ya han de saber que es Pero igual yo también ya se que es Pero quiero guardar la emoción para ahorita que ya lo podamos abrir Se pegó Muy bien Está bien bonito A ver Vamos a hacer este un ladito Wow 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 No Se me olvidó comprar las pilas Si este ya me acordé que también ocupa pilas Creo que no dice pero si va a ocupar pilas para que prenda pues la luz del reactor y el Y el Y el guantelete aquí Me acabo de dar cuenta porque estoy viendo que el guantelete Viene como con una pequeña envolturita ahí en medio Creo que se ve nada más el reflejo A ver acá en la segunda cámara No sé si te vea bien Ahí Que viene como con un plastiquito Se me olvidó De hecho igual ya tenía aquí Bueno Para mostrarles que el Kylo Ren también ocupa pequeñas pilitas Pero pues igual se me olvidó Rayas Prometo Prometo ahora si que para el próximo martes de unboxing Ya voy a mostrar estos dos Como se ven ya puestos con sus pequeñas pilitas Ahora si prometo ir a comprarlas Pero bueno Ahora si vamos a proseguir a abrirla con cuidado Para no Dañar la caja como del Kylo Ren Que se dañó las esquinitas ¡Ay no! ¡Qué bonito! Miren Miren Acabo de abrirla Bueno acabo de sacar la pestañita Miren así Una Dos Tres Espero que se vea bien ahí la toma Ay Perdón Arruiné el momento Una Dos Tres Miren aquí está ¡Qué bonito detalle! Está bien bonito Sí me gustó No pensé que la caja fuera a venir con esto Miren hasta Aquí en la Oh Lo Tiene Pues Un parecido con el reactor Arf Eh Ay no Está bien bonito La verdad Le este Ay ya ni sé qué decir Estoy muy contento Vamos No se pierdan el momento conmigo A ver aquí Aquí Tratando de que estén las dos cámaras Porque si no luego Perdón Y ahora sí Ah no sale Ahí está Ahí está Ahí está Uh Chulada Uh Esta en la cajita Pues únicamente Nada más está esta Ahí Perdón Una A Una A de Iron Man Jeje Nada es A ver perdón Vamos a hacer la cajita Acá a un lado Aquí Una exhibición Vamos a dejarla acá a un ladito Y ahora sí Ah miren Uh Uh Está bien bonito Una Dos Tres Ah 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 Guau Guau Uy no Es muy bonito A ver No sale Jeje Miren Miren la cabecita Un dato súper curioso Eh De los Funko Pop Jeje Bueno en mi En mi experiencia personal Ay miren ya salió Yo creo que después Se la voy a volver a poner Miren Está a punto de hacer Chasquido Miren Ay Qué bonito Jeje No inventen Está bien bonito Ah no Este no Perdón Pensé que también Prendía las luchacitas Se me hace que compré Otra versión Sí Según si debía aprender Según si Pero Este ahora que me doy cuenta Pues acá abajo No tiene nada Nada más viene con su Basecita de piedra Pero bueno Sí pensé que Comodaba pelitas Chaves Bueno Igual se ve muy bonito Se ve Súper increíble Quisiera tenerla de exhibición Pero siento que Sería mejor en su cajita Y también lo voy a Arcar a su cajita Ah bueno Pues les sigo contando Experiencias Personales Cuando yo comencé a comprar Funko Pops El primero que compré Fue el de Thanos El de Marvel Yo la verdad no sabía Cómo se hacían unboxing Qué tenía Qué ocupaba Funko Pop Nada Entonces lo que me puse Fue a investigar Y descubrí Que los Funko Pop No se les mueven la cabeza Entonces cuando yo vi a Thanos Que se les movía la cabecita Me espanté Me espanté Porque dije Híjole Ahora qué Qué pasó Qué les voy a presentar En el unboxing Yo diciendo que es original Y va es Este Clon o pirata Y no sé si No Sigo sin saber No he sabido distinguir Los piratas de los clones Pero bueno Según yo Este Está Está chido No les puedo decir Que es pero está chido Entonces Ya después Investigando Me di cuenta Que los de Marvel Y creo que otras series No estoy muy seguro Pero los de Marvel Sí son los que mueven la cabecita Miren así Por eso no sé Si recuerdan También al Capitán América Se le movía la cabecita Y a Thor también Miren La verdad Ahí está Súper hermoso Me encanta Aquí en esta En esto quiero decir Que se le notan Muchísimo más los detalles Que al Capitán América Que también debería tener Su cara un poquito sucia Pero aquí se le notan Muchísimo más Al Tony Stark Igual Cualquier detalle Se ve súper hermoso No tengo palabras Miren Su cabello La verdad También está Wow 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 Súper bonito Miren el cabello Todo detallado Todo súper genial Pues aquí el traje Las líneas Del guantelete Todo está Súper increíble Igual voy a dejar Algunas fotografías Que ahorita voy a tomar Para que lo puedan ver Ahí se está yendo Perdón Miren Chulada Ahora otra vez Para arriba Chulada No en serio Está muy bonito Está muy bonito Aquí está Sí quiero decirles Que la verdad Está súper Súper bonito Me encantó Muchísimo Pensé Pensé que se ocuparía Pilitas como el Kylo Ren Pero igual voy a comprar Las pilas Para mostrarlos En un próximo video Pero La verdad Tú lo ves así Lo puedo poner En alguna repisa Y queda Súper genial Y ahora Pues ya no sé Qué hacer Si sacar Todos los Funko Pops Y ponerlos Así Como están O regresar A la cajita Porque la verdad Se ven muy bonitos De las dos maneras Me encanta mucho De las dos maneras Tal vez sería Que ustedes me den Su opinión Para igual Ver cómo Los puedo acomodar Más adelante Pero Sí La verdad Están muy bonitos Posiblemente Ahorita Los regreso A la caja Y ya Después vemos Qué onda Cómo los acomodamos Pero Sí La verdad Está muy bonito Hasta aquí Después del video Fue un video Súper cortito Hoy creo que ya largo Ya se alargó un poco De Martes Unboxing Espero que les haya gustado Mucho Si fue así No olviden dejar su like Compartir el video Con sus amigos Y nos vemos en la próxima Hay también Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en la próxima Adiós A las dos cámaras Adiós